¡Suscríbete! 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 ¿Qué sé? ¿Tú otra vez me lo traen? Pero, señora, ya le dije que el doctor Brauser, el señor Clemente, dice que Guillo está mal, que necesitaba verla Sí, mami, en todo este tiempo te extrañé un montonazo Gaby ya se durmió Bueno, bueno, vos ya me viste, ¿no? Belén se fue, Mili terminó la visita, así que Antonio, lleve a los chicos al hogar. Señora, ¿usted no me escuchó? Guille se queda a dormir acá. Ni lo piense. Señora, por pedido expreso del doctor Brausen, Guille se tiene que quedar. Si no está con usted, puede tener una crisis depresiva. ¿Será posible que hasta acá me persigan? ¡Ay, Dios! ¡Qué caro! ¿Qué hiciste, Mara? Nene, ¿qué tenés en el sobrecaje? ¿No entendés? No, yo entiendo perfectamente, pero necesito el replay. ¿El qué? Replay, que me lo vuelvas a decir. Me parece que estoy soñando. Bueno, quise decirte que acepto ser tu novia. Pero con una condición. Yo sabía que era una cargada. No, nene, ¿qué cargada? Te hablo en serio. ¿Pero qué condición? Mirá que no te va a gustar. Ya sé, lavarme los dientes cada vez que como. No. Ah, menos mal. Es peor todavía. ¿Peor? Yo sabía. Bueno, bueno, a decir. Yo acepto cualquier cosa por ser tu novio, ¿eh? Con lo que me costó sacarte un sí. Bueno, la condición es que en esta relación, la que lleva los pantalones soy yo. ¿Y yo te voy a usar minifalda? Ay, no seas ignorante, corcho. Quiero decirte que yo mando y vos me obedecés. ¿Ok? No puedo creerlo. ¿La pareja de Gaby, tu amigo Miguel? Sebastián y yo tampoco lo podemos creer. La buscamos toda la vida. Era Gaby, no sabíamos que era ella. No puede ser. Lo que son las vueltas de la vida. Lo único que espero es que Gaby se calme. Yo tenía que decírselo. ¿Entendés, Jorge? Está bien. Hiciste lo correcto, de eso no hay duda. No estoy seguro. Se alteró mucho ella. Facundo, no te pongas mal. Ya te dije que no sos culpable. Vamos a hacer una cosa. No quiero que mezclemos las cosas. Yo soy responsable de la muerte de mi hijo. ¿Qué estás diciendo, Facundo? Por el amor de Dios. Tenías que tomar una decisión. Y tomaste la decisión que vos creíste en esos momentos que era la justa. Por favor, yo hubiera hecho exactamente lo mismo en tu lugar. No podés seguir culpándote. No sé, de todas maneras lo que le pasa a Gaby... Gaby se descargó. Habló sin pensar. De eso estoy segura. Eso es cierto, Facundo. Yo no sé, cada cosa me trae para atrás. Me acuerdo todo el tiempo de aquello y... Siento algo acá. Siento que nunca lo voy a poder superar. Tres. Goma sólida, más blanda que el caucho, que se obtiene de un árbol sapotasio de la India... y se usa para fabricar telas impermeables. Guta percha. ¿Qué dijiste? No. No, no es un insulto. Es la palabra que está buscando. Es guta percha. ¿Vos es dejante de decir pavadas que me desconcentrás? Pero, mamá, es verdad. Te dije que no me digas mamá. Además, no te queda ni una sola palabra. ¿Sabés que la madre que desconfía de su hijo es mala madre? ¡Ay, basta con eso de mamá! Me tenés cansada. Y te advierto una cosa, ¿eh? Si eso que dijiste llega a ser un insulto... ...o una palabra referida a la vejez... ...puedes ir preparándote. ¡Guu, guuu, 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 guuu! Goma sólida, más blanda que el caucho, que se obtiene de un árbol sapotasio de la India... ...y se usa para fabricar telas impermeables. Tenés razón. ¿Dógnos adivinaste? No. Yo no adiviné. Yo lo sabía. Lo saqué de un documental. Mirá vos. Después de todo sos inteligente. Sí. Seguro que salía vos. Debe ser la herencia genética. No. Lo que pasa es que los dos somos inteligentes. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver esto. A ver esto, a ver esto, a ver esto. Es esto en el que van los tripulantes de un globo. Barquilla. ¡Ay, sí! Barquilla. Al final me resultaste útil. Sí, mamá. Pobre Guilla. Tanto insistió, tanto insistió. Y mira ahora. No puede zafar de la abeja. Y el que las hace las paga. Quedarse a dormir en lo de Carmen. Qué castigo, ¿no? Sí. ¿Te imaginas si está atorrando? De repente abre los ojos y se encuentra con la jabru. Para mí queda el susto o se muere. Preferiría dormir con Matilde. No, 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 no. Pero miren, ahora lo que yo no sé es cómo va a ser Guille para entrar al hogar sin que Carmen se dé cuenta que fuiste una cargada. Sí, porque si se aviva lo va a rasgar para siempre. Ojalá fuese eso solo. Aparte de rasgarlo para siempre, le revienta el duje a patadas. Che, ¿y nosotros no podemos hacer nada para ayudarlo? No, no. Mejor dejá que se las arregle solo. Nosotros ya comprobamos que no servimos para arreglar problemas ajenos. Mirá lo que le pasó a Corcho. Sí, tiene razón el pituco, ¿ves? Por culpa de nosotros casi me lo destrozan al Corcho. Hablando de Corcho, ¿qué le pasa ahora? No sé, desde que entró está ahí. Así como que, como que está perdido. ¿No lo habrá envenenado a Georgina? Ay, no me asusten, no. Corcho. Hey, Corcho. No contesta. Pará, pará. Chicos, ¿vieron que Orteguita se va a derribar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, 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 era un chiste, no te cargas. Con eso no se juega, ¿eh? ¿Se puede saber en qué estabas pensando? ¿Cosas de hombres? Ah, después me dicen a mí. ¿Puedes dejar de pensar en comida? Dijo cosas de hombres, no de hambre. ¿Y entonces qué cosas de hombres te pasan? Chicos, se me dio. Se me dio, por fin se me dio. Me puse de novio con Tamara. ¿Qué? Chicas, tengo que pedirles un favor. ¿Qué necesitas? Necesito que me presten un papel y marcadores. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que dibujar el escudo de River. ¿Para qué? Para regalárselo a Corcho. ¿Para Corcho? ¿Y por qué le querés regalar un dibujito? Bueno, porque yo soy él, bueno... ¿Corto tiene un so-yo? No, Laura. Corcho y yo andamos. ¿Andan en qué? No, quiero decir que salimos. ¿A dónde van a ir? Ay, no, Laura, que salimos. ¿Vos querés decir que ustedes dos son novios? Bueno, algo así. ¿Algo así como qué? Ay, Laura, nunca entendís nada. Perdóname, ¿no? Pero esta vez yo tampoco entendí. Bueno, entonces les voy a explicar a las dos. Corcho y yo somos más que amigos y menos que novios. ¿Entienden? ¡Traidor! ¡Ellé de la boca, niña! Corcho, voy a dormir bajo tierra. Ay, no me asustes. No, pero en serio, no te preocupes. Te vamos a llevar flores. ¿No, muchachos? Sí. Qué lindo ánimo que me dan, ¿eh? Ustedes son amigos. Corcho tiene razón. Por ahí estamos exagerando. ¡Lo voy a quitar el pedazo! ¡Lo voy a aplastar! Corcho, ¿preferís claveles o rosas? ¿Dónde me pongo? Acá, acá, bajo la redita. ¡Ayúdenme! Bueno, bueno, pero apurate porque en cualquier momento vienen. Eso te pasa por galas, nene. Nosotros nacemos para jugar al fútbol, no para levantarnos, mina. ¿Ves? Desde que llegaste acá, te echaste a perder. Ya no sos el mismo que el de la calle. Corcho, abajo de la cama. No, ahí me encuentras seguro. ¿En el tacho de basura? No, 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 paso, paso. ¿Y si no haces frente? ¡Estás loco! Georgina me deja más golpeado que teléfono de compuesto. No, lástima que no está Guille. Ese sí que tiene buenas ideas, ¿eh? Ya sé dónde te podés esconder. Ay, por favor, por favor. Te lo pido. Te lo suplico, moscadano, por favor. Ay, 19, sí, 19. Antiguo palacio de los reyes de Francia en París, en la orilla del Sena. Ay, claro. Ay, tuyería. Qué inteligente soy. Dios santo. Muy bien. 20. Losa común con esmalte metálico fabricada antiguamente por árabes y españoles. Ayúdame, Guille. Dale, dale. Tiene ocho letras. Dale, che. No, ya sé, ya sé. Dejá, dejá. Ma-yo-li-ca. Esta la resolví sin tu ayuda. No soy un genio. Guille. Guille. Me duerme así. Atienda usted, por favor. Porque está dormiendo y no lo puedo despertar. Sí, cómo no, señora. Hola, señor Jorge. Adelante. Eh, Carmen. ¿Gaby? A ver, más abajo. Está durmiendo. Gaby también duerme. Ah. Edelmira sería tan amable de llamar a Gaby, por favor. Sí, sí, cómo no se le ocurre. Disculpe la apreciación, ¿no? Pero ustedes dos cada vez se llevan mejor, ¿no? ¿Cómo le dicen? No, no. Es un chiste. Una tonte. Ay, bueno, por fin. Jorge. ¿Vio qué bien que me trata mi mamita? ¿Hora vamos a dormir? Hoy quiero dormir con vos. Guille, Guille. No es necesario. Carmen, con que le ponga una cama en el dormitorio de Antonio está bien. Opino lo mismo. Ahora mismo voy a dar orden de que lo hagan. Mamita. Sí, yo te quiero. Vamos. Guille. Pará un poquito. Pará un poco. No se te está yendo la mano. Pará. No me arrete que llamo a mi mamita. Ay, muy gracia. Anda, hijo pródigo. Anda que quiero hablar con Gaby. Anda. ¡Es un cobarde! ¿Dónde se metió? Pará, Georgina. ¡Calmate! Me voy a calmar cuando me dé este puño en el medio de su nariz. Ay, nena, pensá un poco. ¿Qué? Buenas. ¿Qué pasa ahora? Que acá va a haber un asesinato. ¡Vamos todavía! ¿Qué? ¡Un asesinato! ¿Vos me tenés que vengar como me lo prometiste, Antonio? ¡No, pará! ¡Esta pila se volvió loca! ¿Qué le prometiste a esta piantada, Antonio? ¡Me prometió que me iba a vengar! ¡Que va a tener que salvarme un asesinato de honor! ¡Ay, costo me traicionó! ¿Estás bien? ¿Cómo me gusta estar solo con vos? A mí también. Me gusta mucho estar con los chicos, pero cuando estamos los dos solos, me gusta más. ¿Estás mal? Un poquito. ¿Sabes? Estuve pensando... A lo mejor si organizo los horarios y todo está tranqui en el hogar, nos podemos tomar ese fin de semana. Lejos del mundo. Y de los recuerdos. Sí, necesito mar. Un mar. Todo azul. Un atardecer. Arenita. Atardece la brisa. Un pescador pasa. Y un baldecito. Y una palita de plástico para juntar almejas. ¿Almejas? ¿Estás mal? Sos un nene. Y te quiero. Y estar con vos es maravilloso. Con vos también. Y no, venganza. Vos me lo prometiste, Antonio. Me lo prometiste. Bueno, pará de desamarrearme como si fuera un trapo. Pero no te das cuenta que está apiantada. Cumplé con tu palabra. ¿Pero a esta qué le pasa? Otra vez corcho. Vení, vení, vení. Vamos a hablar a la cocina. Vení, por favor. Vamos. ¿Ustedes qué miran, guanacas? Perdón. Acá hay otra guanacas. Te voy. Ya vas a ver, Juárez. Ya vas a ver. Ya vas a ver. ¿Se puede saber que era todo ese criterio? Georgina que está un poquito exaltada. Sí, está en la cocina. Pasa mejor que vayas y la calmes. Seguro que la voy a ver. Qué suerte que te encuentro. Tengo que hablar con vos. ¿Qué pasa? Bueno, hoy estuvo con nosotros el padre de Javier. Y él nos dijo que no nos va a poder pasar más plata para la radio. Él está en la quiebra. ¿Qué? Sí, decirlo como vos quieras. Que palmó, se quedó sin un mango, fundió. Perdió todo. ¿No entendés? ¡Soltáme! ¡Lo voy a matar! Pero, Georgina, ¿se puede saber qué son estos gritos? ¡Qué corto y me traicionó! ¿Cómo que te traicionó? ¡Sí! ¡Antonio, vos me tenés que ayudar! ¡Me dejó por otra y me traicionó! ¡Aflujá! ¡Qué carácter que tiene la guanaca! A ver si se acordaba a mí cuando era chica. ¿Te acordó, Antonio? Pero, cálmate, Georgina. No, Antonio, vos me tenés que vengar como me lo prometiste. Georgina, ya quédate tranquila, ¿sí? Cálmate, cálmate, ¿ah? ¡Corto es un seductor sin corazón! Y vos sos una tarada sin cerebro. Georgina, ¿me puedes explicar cómo es eso de que Corcho te engañó? ¡Sí, me dejó por Tamara! Es una hipócrita. A mí ningún hombre nunca me dejó. Pero me las va a pagar. No sé cómo, pero me las va a pagar. ¡Cortar el pelo mientras duerme! ¡Matilde! Bueno, era una idea, nada más. Precisamente, Matilde. No quiero que le des ese tipo de ideas a los chicos. Ojalá que Corcho no se haya ido a la calle. Che, Georgina, oíme. Vos quédate tranquila, que yo lo voy a resolver. Esto es un asunto de hombres. Vos me entendés, ¿no? Sí. No quiero hablar de Facundo. Mi amor, simplemente dejame que te explique ciertas cosas de Facundo. No, no, no quiero saber nada de Facundo. Él es el único culpable y él mismo lo admitió. Mi amor, mi amor, déjame explicarte cómo son las cosas. Por favor, yo entiendo tu reacción. Fue algo muy duro para vos y fue una sorpresa tremenda, lo entiendo. Es lógico lo que te pasó. Pero pensa, Facundo y Miguel se querían mucho. Eran íntimos amigos. ¿Vos pensar por ventura que Facundo hubiera querido hacerle daño a Miguel? No, no podés entender eso. Si no fuera por Facundo, Miguel estaría vivo. Mi amor, Facundo no tuvo la culpa. La culpa la tuvo esa maldita guerra. Quería muchísimo a Miguel. Y después de lo que pasó en la tragedia, él le prometió encontrar a su mujer y a su hija. Se lo prometió porque lo quería, ¿entendés? Y se siguió buscando e investigando todo esto. Era por esa promesa y por ese amor que Miguel y Facundo se dispensaban. Entendelo. Él le prometió descubrir a su hija, a tu hija y no paró hasta descubrirlo. Él jamás hubiera deseado lo peor para Miguel. Saberío, ¿vos estás seguro que perdieron todo? Sí, parece que han hecho un mal negocio y han quedado en la ruina. ¿Y qué más te dijo? Bueno, también me dijo que tienen que dejar el club y parece que hasta tienen que vender la casa. Ay, pobre Javier, se debe sentir re mal. Ahora va a tener que acostumbrarse a vivir de otra manera. Y sí, él no es como nosotras. Lo voy a llamar. Haces bien. En momentos como este es muy importante recibir una palabra de aliento. Espero que me atienda él. ¿Hola? ¿Hola? Sí, habla Mili. Mili, qué alegría escucharte. Llamaba porque me enteré de lo que pasó y bueno, te quería decir que lo lamento mucho. Sí, es terrible. Pero bueno, el dinero no es todo, ¿no te parece? Claro. Aparte de vos, quédate tranquilo porque todo va a salir bien. Quería que sepas que, bueno, yo voy a estar para lo que me necesites. ¿En serio? Claro. Para algo somos amigos, ¿no? Gracias, Mili. Sabía que podía confiar en vos. Sí. ¡Vaya, Berardi! ¡Piedad! ¡Piedad! Deja la payasada, corcho, que Georgina no te va a hacer nada. ¿Verdad, Georgina? ¡No, lo voy a matar! ¡No me va a destripar! ¡Escondédote de mi vino, gallina! ¡Sí, a mucha honra, pibita! ¡Aguante, River! Pero, pero, ¿qué pasa acá? ¡Para que se lo voy a matar! No, para. Para que ya te dije que esto es cosa de hombres, ¿eh? ¡Exacto! Así que esperen acá porque Antoni y yo vamos a solucionar este problema. Vamos a la dirección. ¡Corcho! ¡Vamos! Georgie, confía en mí, ¿correcto? Yo te dije que el corcho va a tener su merecido. ¿Bien? Solo corcho. Cállense, escuchen, escuchen. ¿Qué le van a hacer? ¡Reventarle el tastapatadas! ¡Él se lo buscó! ¡Cállense, dije! ¡Escuchen! Chicas, ¿qué pasa? ¡Al corcho! ¡Lo van a castigar! ¡Y todo por culpa de Georgina! ¡Georgina, sos una tarada! ¡Le llega a pasar algo y te la vas a tener que ver conmigo! ¡A ver, el de mal! 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 ¡Silencio! Escuchen, a ver si le hacen algo a corcho. Vive así, no se lo va a creer nadie. ¡Sufrí! Corcho, además trata de concentrarte y gritar al mismo tiempo que Antonio simula el golpe. Pero estoy muy nervioso. Vamos, pará. Ahí va, ¿eh? ¡Ay! No hay caso. Permíteme, Antonio, se me ocurre una idea. ¿Qué va a hacer? Lograr que coordines de una vez por todas, ¿eh? Dale, Antonio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pará! ¡Ay! Así está. ¡Pará! ¿Y esos gritos? Es corcho, lo están matando. No me digas que se volvió a machetear. ¿A qué machetear? Están pegando por culpa de esta. Sochina, no sabes la que te espera. Hay que hacer algo, ¿che? Sí, llamamos a Belén y a Carmen. Ustedes no van a decirle nada a nadie, piojosos. No, lo que pasa es que este es un asunto de vida o muerte. ¡Va a cerrar el pico de una vez! Ustedes llegan a buchonear a mi hermano delante de la señora Carmen y yo cuento lo de Cuatrochi. ¿Y ella qué tiene que ver? ¿Vos te creés que yo soy tarada? Decime. Cuatrochi se está haciendo el enfermo y le están haciendo una broma a la señora Carmen. Así que, ojo, porque si yo cuento, cobran todos. ¡Pero maldades! Calladitos y no molesten. Y ya saben, hablan con Carmen o con Belén y yo los acuso. Pobre Javier. Cuando uno está acostumbrado a no tener nada no se siente mal. Pero cuando uno tiene todo y lo pierde debe ser muy difícil sobreponerse. Es verdad. Pero bueno, ¿nosotros la podemos ayudar? ¿O no? Ojalá yo pudiera hacer algo por él. Me parece que vos estás muy preocupada por Javier. ¿Por qué lo decís? Porque estás enamorada, cabezona. Y esta vez no me vas a decir que no. Me pasan cosas que no comprendo. Estás en todo lo que yo pienso. Sueño despierta con tu mirada. Y si me miras me siento rara. Me pasan cosas cuando te veo. Estoy distinta, hay algo nuevo. Me da vergüenza que lo descubras. Es tan difícil decir. Te quiero, nunca lo dije. Te quiero. Te quiero y nunca me lo dijeron. Te quiero, lo digo suave. Te quiero y nadie lo sabe. Te quiero, te quiero a mí más que amigo. Te quiero, te quiero y todo tiene sentido. Te quiero como los cuentos. Mi príncipe azul, te quiero. Te quiero, te quiero. Me pasan cosas que no se explican. Vuelo a jazmines, río en tu risa. Parezco tonta, estoy distraída. Me siento grande y muy chiquita. Me siento grande y muy chiquita. Te quiero, te quiero. Te quiero y nadie lo sabe. Te quiero, te quiero a mí más que amigo. Te quiero, te quiero. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Te quiero como los cuentos. Mi príncipe azul, mi príncipe azul, te quiero. Mi príncipe azul, te quiero. Mi príncipe azul, mi príncipe azul, mi príncipe azul, mi príncipe azul, mi príncipe azul. No, 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 no. Tranquilo, no, no, no. No, 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 no. Se lo fue una peña, me voy a mami. Tranquilo. Tranquilo, no. Bueno, cálmate, respirá hondo. Ay, no, me duele el pecho. Bueno, enderezás. Ay, la cintura. Ay, ¿tanto te duele? No sabés. Vos sos re valiente. Soy un héroe común y corriente, nada importante. ¿Cómo podés aguantar tanto dolor? Un hombre tiene que tener cierta fortaleza admirable, Tamara. Este concho es un atorrante. Nos hizo creer que estaba dolorido. ¿Quién está dolorido? Tu cabeza está dolorida, Laurita. Ah, ¿por qué? Mirá, fue toda una farsa, Laurita. Nos engañó. Ay, odio a la gente mentirosa. Por lo menos logró lo que quería. Quedarse a solas con Tamara. Y le salió bien, ¿eh? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dejarnos solos. ¿Y qué charlen? Bueno, ¿y si los ayudamos un poquitito? Listo. Ahora sí están solos. Dejarnos solos a los enamorados. Ay, ¿tanto te duele? Sí, es un dolor sobrehumano. Otro, otro ya se hubiese desmayado. Ay, tengo puntadas acá. Ay, ¿la cabeza? Sí, mi parte más importante. Ay, yo no entiendo cómo Andy y Antonio pudieron hacer una cosa así. Todo por culpa de Georgina. Lo que pasa es que esa chica está muy celosa. Y vos sabés por qué. Porque yo gusto de vos. Ay, no empieces. Mirá, mirá. Me late el corazón como si tuviera linchada de River adentro. Ay, cortala. Sí, mirá. Siento el papel picado que me sale por las orejas. ¿Qué? ¿Y la cabeza no te duele más? Me agarra cada ratito. Es un dolor intermitente. Vos me estás engrupiendo. No, me duele todo. Hasta la bolita blanca de los ojos. Ay, nene, no te creo. Ay, no siempre exageran. ¿Qué tal? Está cerrada. ¿Escuchaste mis plegarias? ¿Qué decís? Que... Es una pena que se haya trabado la puerta. Y bueno, y nosotros somos novios. Ya que estamos... Eh, ya que estamos, ¿qué? Podemos besarnos. Está bien. Pero vos cerrá los ojos. Os he preparado un bizcochero para el desayuno y a ver qué os parece. Se ve riquísimo. Ay, Saberio, dame un pedazo. No, primero a los varones no seas maleducada. Es al revés. Primero a las damas. Por eso, como no hay, danos a los otros. Ay, vos estás un ordinario. Eso. Y vos, Santiago, pensé que era diferente. Y pasa de que tanta vulgaridad que me rodea ya me estoy contagiando. ¡No tomatela, pituco! Pero tú siempre igual, ¿eh? Hablando de vulgaridad. ¿Y Corcho? Ah, se estaba levantando. Venía para acá. Ay, tío, dame un pedacito que está riquísimo. ¡Claro! Por Dios, Corcho, ¿qué tienes en el ojo? Ay, pobre. Antonio lo castigó por mi culpa. ¿Qué, Antonio? Ayer Tamara le metí un saque cuando la quiso me falta. Mira, yo he sabido de amores peligrosos, pero este se lleva todas las palmas, ¿eh? Ay, chicas, ¿ya se van? Recién hablé con su papá. Se van este fin de semana con él. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué, Antonio? ¿Se van solas? No, nena. Nos vamos con mi papá. Ah, Belén, ¿nos vinamos a caer o nos vamos nosotras solas? Las va a llevar el doctor Clementi. Alejandro. Él es mi abuelo. No, ustedes no se van con él. ¿Por qué, nena? Si él quiere llevarnos. Pero solas no podemos ir. Alguien nos tiene que acompañar. Además, Cintia, ¿qué tiene de malo? Que yo a mi familia no lo comparto. Ustedes tienen un padre. Las puede llevar él. Él es mi abuelo y con ustedes no se va. ¿Mili? Javier. ¿Qué haces acá? Hola. Bueno, pasaba justamente por acá. No, no. Mentira. Necesitaba verte. Me enteré de lo que pasó con tu papá. Lo lamento mucho. No te preocupes, todo va a salir bien. Aparte, tu papá es muy hábil con los negocios. Así que algo se le va a ocurrir. Sí, sí. Seguramente. Porque por ahora, bueno, es terrible. Pero, en fin, la vida continúa. Sí. Debe ser muy duro para vos, que siempre te viste todo, ¿no? Pero vas a poder superar esta situación. Son muy buenas. Te agradezco que estés conmigo cuando más te necesito. Vos harías lo mismo por mí, ¿no? Claro. Bueno, andá al colegio que se te va a hacer tarde. Listo. Chau. Ah, pará, pará. Estaba pensando. Nos podemos ver a la tarde, ¿no? Yo le prometí a Gaby que la iba a cuidar, así que no puedo. No te enojas, ¿no? No, no, no me enojo. Que ahora me voy porque es tardísimo. Chau. Eh, te llamo más tarde. ¿Te dejaron este ojo a vos? Evo arzó los riesgos del amor. Mirá, antes te insultaba. Ahora te pega. Dentro de unos meses te voy a colgar... ¿Ves? ¡Cogote! Y va a decirte del cogote. Ah, menos mal. De todas formas se dice cuello, no cogote, ¿sabés? No, pa' el caso es lo mismo. Eh, ven, ven, ven. ¿Y vos, Guille? ¿Qué contás? Tomate, zanahoria. Bueno, de todo un poco, ¿no? Ajá. Qué gracioso. Te estoy preguntando cómo estás, cómo te fue el lo de Carmen. No, cruz diablo. Ahí no quiero volver nunca más. ¿Tan mal te trató la vieja? El contrario. ¿Y entonces por qué no querés volver más? Casi me indigé esta cruciramas. Quería que me quede todo el día con los benditos cruciramas. Pero después fue Jorge a rescatarme, porque si no... Bueno, por lo menos habrás aprendido una lección, ¿no? No sé si una lección, pero un montón de palabras nuevas seguro. Y cuando Maru y Vero hablaron sobre el viaje y dijeron que las iba a acompañar tu papá, Cintia se puso como loca. ¿En serio? Sí. Dijo que no iban a llevarse a su abuelito porque era su única familia. ¿Eso dijo? Ah, pero entonces quiere decir que está empezando a aceptar a papá. Claro. A papá. Porque de mí ni siquiera habló, ¿no? Jorge, tu hija está cediendo poco a poco. Esto es una prueba, ¿no te parece? ¿Y cómo va todo, hijo? Bien, papá. Todo bien. ¿Sí? Te noto triste. ¿Te pasa algo? No, papá, no me pasa nada. Y decime... ¿Vas a verte con Mili? No, ella... Ella dijo que no podíamos vernos porque tenía que salir con Gaby. Mirá, hijo, esto es un golpe muy grande para vos, pero tenés que afrontarlo. Ella estaba con vos por tu dinero, Javier. Y ahora que piensas que estamos en la ruina, se va a ir alejando poco a poco, poniendo cada vez más excusas para no verte. Pero... Lo que te hizo hoy, Javier, es una prueba. Y acordate, esto es solo el principio. ¿Sabes? ¿Sabes? El corazón a veces llora y nadie se da cuenta porque no se ve. Te duele todo adentro y estás sola. Es que llegó el momento de crecer. La vida pone pruebas a tu paso Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré a tu lado por si acaso Te prenderé una luz y podrás ver Y podrás ver la la luz a tu